Gracias a la doctora Dolores del Campo por su interesante conferencia. Y continuaríamos con nuestra siguiente conferencia. Vale la pena comentar que, pues, dada la dinámica que traemos en el país, en particular con la celebración de este Día Mundial de la Meteorología, nuestro siguiente conferencista, por cuestiones de logística, no pudo estar de manera virtual o presencial con nosotros, pero su plática nos las envió a través de una grabación ya previa. Entonces, ahorita le voy a pedir a la licenciada Nora Elizabeth Flores Hernández, quien es egresada de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, a quien también saludo con mucho gusto, que nos haga la presentación de nuestro siguiente conferencista. También igual podríamos recabar algunas preguntas para que posteriormente se las hagamos llegar a nuestro conferencista. Nora, muchas gracias por participar con nosotros y bienvenida. Muchísimas gracias, Mario. Muy buenos días a todos. Me encanta ver a tanta gente conectada aquí y en redes sociales también. Estamos, pues, celebrando el Día Mundial de la Meteorología y, en particular, con esta serie de conferencias que organiza la Escuela Superior de Física y Matemáticas y el Centro Nacional de Meteorología. Bueno, ya lo mencionaron con anterioridad. El tema de este año es mediciones para la salud. La doctora del campo ya nos dio una perspectiva muy amplia al respecto, pero con unos temas bien interesantes que yo creo que en las siguientes conferencias pues van a abordarse con mayor detalle. Desde hace un poco más de un año nos hemos enfrentado a muchas necesidades en cuestiones metrológicas, por lo que ahora, para darnos un panorama sobre el papel de la termometría durante esta emergencia sanitaria, pues el doctor Enrique Martínez López nos permitirá escuchar de su voz una conferencia. Voy a presentarlo. Es egresado de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, con doctorado en Ciencia y Tecnología por el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial del Estado de Querétaro. Como parte de su proyecto doctoral, resolvió un problema relacionado con la predicción de condiciones de secado en materiales sólidos porosos, el cual se aplica para la medición de contenido de humedad en sólidos. Labora en el Centro Nacional de Metrología de México, CENAM, desde 1993 en la dirección de termometría, colaborando en diversos proyectos relacionados con la medición de humedad y temperatura. Ha tenido estancias como investigador invitado en el National Institute of Standards and Technology en Estados Unidos y en el Corea Research Institute of Standards and Science en la República de Corea. En el CENAM ha colaborado en el desarrollo y conservación de los patrones nacionales de humedad y actualmente realiza actividades relacionadas con proyectos de investigación para la conservación y mejora de los patrones nacionales de la dirección de termometría. Así que vamos a escuchar la conferencia que nos preparó el doctor Enrique Martínez López. Hola a todos. Antes de iniciar mi presentación, quiero agradecer a la Escuela Superior de Física y Matemáticas y a sus autoridades por invitarme a compartir parte del trabajo que realizamos en CENAM en el tema de la salud. En particular, en este día en el que se celebra el Día Mundial de la Metrología, cuyo tema está relacionado con las mediciones para la salud. El tema que voy a presentar está relacionado con la medición de temperatura mediante la termometría infrarroja, la cual es muy importante debido a la pandemia que estamos viviendo y en cuya solución debemos aportar todos. El tema es vasto e interesante. Sin embargo, solo presentaré los aspectos más relevantes que ayuden a entender cómo es el proceso de medición con este tipo de termometría. Los temas de esta presentación son los siguientes. Una introducción en la que se resalta la importancia de la termometría de no contacto para la detección de fiebre, como lo es la termometría infrarroja, y las condiciones en las que es favorable su uso. También se presenta una descripción general de los temas a considerar en un proceso de medición con esta técnica. Luego, se describen los fundamentos de la realización térmica y las características que hacen susceptible a su medición. A continuación, se describe cómo está conformado un termómetro infrarrojo, cómo se clasifican y las características de cada uno de ellos para su uso en el COVID-19. Finalmente, se concluye con reflexiones generales del tema. Con el propósito de adentrarnos en el tema, es importante mencionar que en los últimos 20 años, el mundo ha enfrentado varias enfermedades consideradas como globales. Por ejemplo, en el año 2003, se presentó el SARS, que es el síndrome respiratorio agudo severo, el cual se propagó por distintos países, provocando centenares de muertes. En el año 2009, se originó la influenza H1N1, la cual se propagó en aproximadamente 74 países, provocando miles de muertes alrededor del mundo. En el año 2012, se propagó el MERS-CoV, que es un tipo de coronavirus que provoca el síndrome respiratorio del Oriente Medio. Desde 2012, se han identificado MERS en al menos 27 países y hasta el momento no hay tratamientos ni vacunas para esta enfermedad. En el año 2014, se presentó el brote del ébola y se ha identificado la presencia de esta en al menos tres países. Actualmente, el mundo experimenta el brote del SARS-CoV-2, o COVID-19, que se originó en el año de 2019 y que hasta nuestros días no se ha controlado. Hasta el momento, en el mundo han muerto por COVID-19 más de 3 millones de personas y en México se superan las 200,000 muertes. Una característica común que tienen estas enfermedades es que se transmiten por contacto entre las personas. Por ejemplo, por medio de las gotículas que expulsan a un enfermo al toser o estornudar o al tocar o estrechar la mano de una persona enferma. Uno de los síntomas de una persona contagiada por COVID-19 es la presencia de fiebre, además de tos, estornudos o dolor de cabeza. Por lo anterior, un método apropiado para medir la temperatura de una persona con síntomas de COVID-19 es un método de no contacto. La termometría infrarroja es un método de no contacto la cual es apropiada cuando el contacto no es conveniente, indeseable o imposible. Tradicionalmente, la termometría infrarroja se utiliza cuando la superficie del objeto es inaccesible, cuando está en movimiento, cuando puede ser contaminado o dañado, cuando tiene una temperatura extremadamente alta, cuando es radiactivo o cuando puede presentarse un daño eléctrico por contacto o cuando representa riesgo sanitario para quien mide, entre otras. El estudio de la termometría infrarroja comprende el conocimiento de la superficie a medir y el efecto del medio ambiente sobre la radiación emitida y el proceso de medición de la radiación térmica. Lo anterior es necesario para conocer el valor de la temperatura de la superficie de interés. Para el análisis de la superficie a medir, se requiere conocer varias propiedades de ésta, entre las que se encuentra la emisividad, el acabado superficial y el intercambio de radiación con otras fuentes. Por otro lado, al tratarse de un método de no contacto, es necesario conocer las condiciones ambientales en el camino de la radiación térmica hacia el sistema de medición. Este aspecto es importante porque el CO2 y el vapor de agua absorben radiación infrarroja. El balance entre la energía térmica emitida y la medida se puede predecir con las leyes de conservación de energía. Para medir la radiación térmica del objeto de interés, es importante considerar que existen varios métodos de medición. El método seleccionado depende del intervalo de temperatura, del tipo de material, de las actitudes requeridas, entre otras. Los componentes mínimos que conforman un sistema de medición son los siguientes. Un sistema óptico, el cual captura la radiación del objeto, un detector que recibe la radiación, un sistema de procesamiento de señal y un indicador de la temperatura medida. También es importante que el personal que realice la medición tenga las competencias necesarias para obtener la temperatura de interés. Finalmente, la relación entre la radiación emitida y la temperatura medida se puede conocer mediante las distintas leyes de conservación de energía y de radiación térmica. Como se mencionó anteriormente, el tema central de la termometría infrarroja es la radiación térmica que emite un objeto. Por tanto, es importante conocer las características de este tipo de radiación. Se sabe que todos los objetos a nuestro alrededor, incluso nosotros mismos, emitimos radiación térmica debido a la temperatura que tenemos. Entonces, es posible relacionar la energía que emite el cuerpo humano con la temperatura que éste contiene. Por otro lado, es importante mencionar que esta radiación térmica es un tipo de radiación electromagnética. El espectro electromagnético clasifica el tipo de radiación electromagnética de acuerdo con la longitud de onda y la frecuencia de la radiación. Por ejemplo, las ondas de radio tienen longitudes de onda de kilómetros, las microondas del orden de centímetros y así sucesivamente hasta llegar a los rayos gamma que son del orden de 10 a la menos 12 metros. En la imagen, se puede ver la relación entre la longitud de onda y el tamaño de objetos reales. De acuerdo con la figura, una gran parte del espectro no puede observarse a simple vista con el ojo humano. La radiación térmica se encuentra en la región del espectro de radiación óptica, el cual cubre el espectro infrarrojo, el espectro visible y una porción del espectro ultravioleta. La radiación térmica cubre el intervalo de longitud de onda que va desde 0.1 micras hasta 1.000 micras, el cual corresponde a temperaturas que van desde 20 Kelvin a 15.000 Kelvin. Por su parte, el cuerpo humano emite radiación térmica en el intervalo de 4 micras hasta aproximadamente 40 micras. Esto significa que en este intervalo es posible medir la temperatura de la superficie del cuerpo debido a la radiación térmica que éste emite. Lo anterior es posible debido a que la radiación electromagnética que emiten los objetos es función de su temperatura, tal como se observa en la siguiente figura. En la figura se muestra la relación entre la energía térmica emitida por un cuerpo negro y la longitud de onda a diferentes valores de temperatura. De acuerdo a lo esperado, entre más energía emite el cuerpo, más alta es su temperatura. Con el propósito de establecer las características que hacen susceptible la medición de temperatura por termometría de radiación, es importante hacer uso de la ley de conservación de energía, la cual establece que el flujo radiante incidente sobre una superficie u objeto es igual al flujo absorbido, más el flujo transmitido, más el flujo que se refleja. Esta ley es importante porque en ella se resumen los diferentes mecanismos de interacción entre la radiación y la materia y el balance de energía correspondiente. Como resultado de la interacción de la radiación electromagnética con un objeto, se pueden definir las siguientes propiedades. Por ejemplo, la observancia se define como el cociente entre el flujo radiante absorbido y el flujo incidente. La reflectancia se define como el cociente entre el flujo radiante reflejado y el flujo incidente. Y por último, la transmitancia se puede definir como el cociente entre el flujo radiante transmitido y el flujo incidente. De acuerdo a lo esperado, estas propiedades radiativas tienen valores entre 0 y 1 y de acuerdo a la ley de conservación de energía, la suma de la absorbancia más la reflectancia más la transmitancia es igual a 1, lo cual se cumple para cualquier superficie. Por lo anterior, un análisis térmico de una superficie en general permite establecer lo siguiente. Si una superficie no refleja nada ni absorbe nada, entonces transmite toda la radiación que recibe, lo que implica que esa superficie se considera como una ventana perfecta, es decir, su transmitancia sería igual a 1. Cuando la superficie no transmite nada, estamos hablando de una superficie opaca. Esta superficie es muy importante en termometría de radiación porque los objetos reales tienen esta propiedad. Por otro lado, cuando una superficie no refleja ni transmite nada, es decir, que absorbe toda la radiación que recibe, entonces se habla de un cuerpo negro. Este es un cuerpo ideal en el cual se basa toda la termometría de radiación. Por último, cuando una superficie refleja todo lo que recibe, estamos hablando de un espejo perfecto cuya reflectancia es igual con 1. Otra propiedad importante de una superficie es su emisibilidad, la cual está relacionada con la habilidad de un objeto para emitir radiación térmica. Se define como el cociente entre el flujo emitido por la superficie y el emitido por un cuerpo negro. En la tabla se muestra la emisibilidad de diferentes partes del cuerpo en un intervalo específico de longitud de onda, lo cual en promedio es del orden de 0.97, es decir, que el cuerpo humano tiene una alta emisibilidad, lo que indica que es un buen emisor térmico y que es susceptible de medirse por termometría de radiación. Entre las leyes de radiación térmica que explican los procesos de intercambio de energía en un objeto, se encuentra la ley de Kirchhoff. Esta ley establece que en condiciones de equilibrio térmico, la capacidad de emitir de una superficie es igual a su capacidad de absorber, es decir, su emisibilidad es igual a su absorbancia. Por lo tanto, un absorvedor eficiente es un emisor eficiente y un absorvedor ineficiente es un emisor ineficiente. De acuerdo a lo comentado con anterioridad, el cuerpo negro es el emisor de radiación electromagnética más eficiente, es decir, que su emisividad es igual con 1. Por tanto, este cuerpo absorbe toda la radiación que recibe y no refleja nada. Por otro lado, si conocemos de emisividad y una superficie opaca, entonces también conocemos su reflectancia, ya que la reflectancia es igual a 1 menos su emisividad. Con la información descrita, se pueden establecer las condiciones generales que deben cumplir las superficies que son susceptibles de medirse con termometría de radiación. Por ejemplo, una superficie que tiene una componente de emisión, una componente de reflexión y una componente de transmisión, resulta complicado medir por termometría de radiación porque estas últimas no son fáciles de medir simultáneamente. Por otro lado, una ventana perfecta, es decir, aquella que deja pasar toda la radiación que recibe, es decir, cuya eficiencia es igual a 0%, no es posible medirse por termometría de radiación. Estas superficies generalmente tienen una transmitancia igual a 1. Para cuerpos opacos cuya eficiencia para emitir entre 0 y 100%, sí es posible usar la termometría de radiación. De hecho, estos son los principales objetos o cuerpos que se miden con esta técnica. En este caso, se tiene una componente de emisión y una componente de reflexión. Para cuerpos negros cuya eficiencia para emitir radiación térmica es igual al 100%, estos cuerpos son ideales para medir por termometría de radiación y se considera que su emisividad es igual a 1. En el caso de espejos perfectos, es decir, aquellos cuya eficiencia de emisión térmica es 0%, porque reflejan toda la radiación que reciben, no es posible hacer mediciones por termometría de radiación. Una vez establecidas las propiedades que hacen susceptible la medición por termometría de radiación, es importante mencionar una de las leyes de la física que permiten relacionar la energía emitida por un cuerpo con la temperatura del mismo. Esta ley es la ley de radiación de planos, la cual establece que en condiciones de equilibrio térmico, la radiancia espectral solo depende de la longitud de onda y de la temperatura. Por tanto, si se puede medir la radiancia espectral a valores específicos de longitud de onda, se puede generar una escala de temperatura, tal como se muestra en la figura. También en la gráfica se muestra el valor de temperatura como función de la radiancia medida en el intervalo de longitud de onda de 8 a 14 microns. Para obtener la temperatura de un cuerpo negro, se utiliza un dispositivo que recibe la radiación térmica del mismo. Tomando en cuenta que pueden existir otras fuentes de radiación, es importante que éstas no interfieran con el campo de visión del dispositivo que mide. Al tratarse de un cuerpo negro, la temperatura de radiancia no se ve afectada por la temperatura de los alrededores. Esto es válido tomando en cuenta que el instrumento de medición no afecta la radiación emitida por el cuerpo. Con el objeto de evaluar el efecto que tienen las condiciones ambientales durante la medición en un cuerpo negro, se presentan los siguientes tres casos. Consideremos un cuerpo negro cuya temperatura es de 150 grados Celsius y que tiene una visibilidad de igual a 1. Si colocamos un instrumento de medición, este a la temperatura de 15 grados del ambiente, tendrá una lectura de 150 grados Celsius. Es decir, que la temperatura de la superficie coincide con la temperatura de la radiación térmica emitida por este cuerpo negro. Por otro lado, si cambiamos la temperatura y en este caso lo aumentamos a 23 grados Celsius y hacemos el cálculo o colocamos el instrumento de medición, observamos exactamente lo mismo. Es decir, que la temperatura de la superficie del cuerpo negro con la temperatura de radiancia es exactamente lo mismo. Si incrementamos la temperatura del ambiente ahora a 38 grados Celsius, observamos que efectivamente la temperatura de la superficie del cuerpo negro es igual a la temperatura de radiancia. Por tanto, las condiciones ambientales, en particular el efecto de temperatura, no altera la medición de temperaturas del cuerpo negro. Si realizamos ahora la medición de temperatura de una superficie opaca, es decir, en aquella superficie cuya emisividad es menor que 1, entonces estamos considerando que hay una parte de la energía que se refleja. Por tanto, la cantidad de energía que recibe el instrumento que se quiere medir es menor debido a la porción reflejada. Por tanto, la temperatura que se mide con este instrumento o la obtenida por una ley física no coincidirá con la temperatura de la superficie. En este caso, se presenta el ejemplo de una superficie opaca cuya emisividad es de 0.95 y una temperatura superficial de 150 grados Celsius. Si consideramos que la temperatura del ambiente es de 15 grados Celsius, entonces la temperatura de radiancia será de 145.1 grados Celsius. Lo cual toma en cuenta que el 95% de la energía emitida llegará al instrumento de medición y el 5% se reflejará hacia el ambiente. A medida que la diferencia de temperatura entre la superficie y el ambiente sea mayor, mayor será la energía que se refleja. Esto se confirma aumentando la temperatura ambiente a 23 y 38 grados Celsius, donde se observa que la temperatura de radiancia aumenta cuando aumenta la temperatura ambiente. Hasta este momento, se han descrito los fundamentos de la radiación térmica, los cuales son necesarios para entender el funcionamiento de los termómetros infrarrojos, los cuales se describen a continuación. Cuando se desea medir la temperatura de un objeto por termometría de radiación, es necesario tomar en cuenta las propiedades del objeto a medir, como son su visibilidad, la radiación térmica que recibe el objeto de los alrededores, las condiciones ambientales que interfieren entre el objeto y el medidor, y el medidor propiamente. La radiación emitida por el objeto es conducida a través del ambiente y dirigida a un detector por medio de un sistema óptico, cuya señal es acondicionada y, mediante una función de transferencia, ésta se convierte en temperatura. Para obtener la temperatura de radiancia de la superficie, se realiza un balance de energía que permite obtener la ecuación conocida como ecuación de termómetro de radiación. Esta ecuación establece que la señal medida por el termómetro es igual a la señal correspondiente a la temperatura de la superficie, en este caso corregida por emisividad, más la señal debida a la radiación de los alrededores y se le resta la señal debida a la radiación del detector. Este último término toma en cuenta que el detector también emite radiación térmica. Finalmente, al solucionar esta ecuación, se puede conocer la temperatura de la superficie. Como se describió con anterioridad, los termómetros infrarrojos son los más adecuados para detectar fiebre en pacientes COVID-19. Por tanto, es importante conocer mayores detalles de los mismos, como son su clasificación y sus ventajas y desventajas. De manera general, existen dos tipos de termómetros de radiación clínicos, los cuales son los termómetros ópticos y los termómetros dérmicos. Los termómetros ópticos son aquellos que se colocan en el canal auditivo y de ellos se pueden extraer dos tipos adicionales, los timpánicos y los de canal auditivo. Los primeros miden la temperatura de la membrana del timpán y los segundos usan el canal auditivo como una cavidad para medir la temperatura. Por otro lado, los termómetros térmicos miden la temperatura de la superficie de la piel y la relacionan con la temperatura corporal interna. Se conocen cuatro tipos de termómetros dérmicos, los cuales son los termómetros de arteria temporal, los termómetros axilares, los termómetros frontales y los termómetros de cantos lagrimales. Los termómetros de radiación de uso clínico más usados son los termómetros timpánicos, los frontales y los de cantos lagrimales. Los termómetros de radiación tipo frontal miden la radiación térmica que emite la superficie de la frente. En este caso, es importante tomar en cuenta que la medición debe realizarse en condiciones controladas a la distancia adecuada y evitar que haya otras fuentes de radiación cercanas, ya que las condiciones ambientales afectan la temperatura de la piel. También es importante considerar que la temperatura de la piel es diferente de la temperatura corporal interna. Por tanto, para obtener esta última, se necesita conocer una función que la relacione, lo cual requiere de un arduo proceso de investigación de laboratorio. En este tema, existen algunas regulaciones internacionales desarrolladas, tanto por la ASTM como por la ISO, en la que se especifican los requisitos que deben cumplir este tipo de termómetros para su aplicación como dispositivos médicos. Entre las normas mencionadas se encuentra la ASTM-E1965, en su versión de 2016, y la ISO 80601, parte 2, de la versión de 2017. Otro tipo de termómetro térmico son las cámaras termográficas, las cuales tienen como objetivo encontrar el valor de la temperatura de la región de los cantos lagrimales, las cuales están basadas en la imagen del rostro. Esta zona de medición se seleccionó debido a que por ella circula un flujo sanguíneo proveniente del cerebro y, por lo tanto, puede relacionarse con la temperatura interna del cuerpo. Al igual que en los termómetros térmicos frontales, las cámaras térmicas también cuentan como normas internacionales en donde se establecen los requisitos que deben cumplir para usarse como dispositivos médicos. Algunos ejemplos son las normas ISO 80601 y la ISO TR-3154. Es importante mencionar que las cámaras termográficas son para detectar indicios de fiebre. Por tanto, en casos sospechosos se requiere confirmar con otro método de medición, tal como lo establece la norma 80601. De acuerdo a esta regulación, las cámaras termográficas requieren tomar en cuenta las siguientes fuentes de error, la incertidumbre de calibración, la estabilidad térmica interna, el efecto de tamaño de fuente, la emisividad, la radiación de los alrededores y la emisión-absorción debida al ambiente. Otro requisito que debe cumplirse está relacionado con el display de la cámara. En este caso, el plano de enfoque debe ser de 320 x 240 píxeles y el tamaño de la imagen de la cara debe ser de 240 x 180 píxeles. Esto es importante si esta cámara requiere usarse como un dispositivo médico. Para verificar el adecuado comportamiento de la imagen observada, es importante contar con un cuerpo negro con el cual se contrasta la imagen obtenida. En esta imagen se presenta un caso típico en el que se usa una cámara térmica que no es adecuada para detectar indicios de fiebre, ya que en la cámara no tiene la resolución requerida, además de que las zonas enfocadas no son las adecuadas para detectar indicios de fiebre. Otra técnica de medición basada en termometría infrarroja es aquella que mide la temperatura de la membrana del tímpano. Esta se basa en el hecho de que el oído es una cavidad natural y de que la membrana del tímpano tiene una temperatura muy aproximada a la temperatura interna del cuerpo. Esta cavidad natural del oído incrementa la emisividad de la superficie de tal manera que se pueden alcanzar entre 0.985 a 0.995, por tanto es muy aproximada a un cuerpo negro. En general la temperatura del tímpano es mayor a la temperatura del canal aditivo debido a esta alta emisividad, por tanto la temperatura del tímpano es muy aproximada a la temperatura interna del cuerpo. Los termómetros timpánicos están ampliamente regulados a nivel internacional y son los que tienen mejor desempeño respecto de otros termómetros, además de cumplir satisfactoriamente los requisitos establecidos en estas regulaciones. Los termómetros infrarrojos cuentan con dos modos de operación. Uno de ellos sirve para la calibración o verificación y generalmente se realiza en el laboratorio mediante el uso de un cuerpo negro. En este modo se obtiene la temperatura de radianza. El modo de medición sirve para realizar pruebas directamente en la superficie de la piel y se realiza tanto en el laboratorio como en la clínica. En este modo se obtienen valores de temperatura de la piel, la cual requiere del conocimiento de la emisividad. En este modo también se puede obtener la temperatura interna del cuerpo, para lo cual se requiere el conocimiento de la emisividad y la inclusión de una función que relacione la emisividad con la temperatura interna del cuerpo. Esta función se desarrolla en base a estudios clínicos. Los termómetros clínicos infrarrojos se están usando ampliamente para la detección de fiebre debido a COVID-19. No obstante que los termómetros clínicos infrarrojos se están usando ampliamente en el mundo para detectar fiebre en pacientes COVID-19, es importante conocer algunos aspectos de este tipo de termómetros antes de su uso. Por ejemplo, en México no existen laboratorios acreditados para calibrar este tipo de termómetros. Por tanto, es probable que los instrumentos usados no cuenten con la calibración. Esto implica que las mediciones obtenidas con ellos no sean confiables. Adicionalmente, este tipo de instrumentos no cuentan con el modo de calibración-verificación. Por tanto, no es posible establecer la relación entre la temperatura que están midiendo de la superficie del cuerpo respecto a la temperatura interna del cuerpo. Adicionalmente, existe falta de uniformidad entre los instrumentos del mismo tipo, mismo marca y mismo modelo, lo cual es preocupante. Adicionalmente, sabemos que aunque existe regulación suficiente, tanto nacional como internacional, las pruebas que se especifican en estas normas no se aplican del todo. Por último, en México no existen laboratorios para realizar pruebas de evaluación de la conformidad de este tipo de termómetros. La mayoría de los termómetros que se ofrecen comercialmente son inadecuados, ya que se basan en instrumentos para uso industrial y que tienen bajo desempeño. Los termómetros no se usan adecuadamente, no se usan en el sitio correcto, el ambiente de medición es inadecuado, la distancia de medición es incorrecta, así como otros factores. Falta investigación para establecer la relación entre el valor medido con el valor de la temperatura corporal interna. Los termómetros timpánicos son los más regulados a nivel internacional y son los más confiables para medir la temperatura corporal interna. Para concluir mi presentación, quiero hacer algunas reflexiones sobre el tema. Primero, la termología infrarroja es confiable si se usa en instrumento correcto, es decir, aquel que tenga un buen diseño, que tome en cuenta los distintos factores de influencia y quien lo use tenga la competencia para ello. Segundo, aunque el panorama presentado parece pesimista, el CENAM está trabajando en este tema con el propósito de apoyar a los desarrolladores en México para obtener buenos termómetros. Tercero, en CENAM se tiene la experiencia y la infraestructura para calibrar este tipo de termómetros y otros del sector salud. Cuarto, se requiere investigación adicional para establecer la relación entre la temperatura superficial y la temperatura corporal interna. Por último, en la imagen presentada se muestra que el problema de medición para detectar fiebre por tomómetro infrarroja es internacional y se requieren desarrollar las competencias para realizar mediciones confiables. Les agradezco su atención y les dejo mis datos de contacto para cualquier comentario que deseen hacerme llegar. Gracias. Acabamos de escuchar a esta conferencia del doctor Enrique Martínez López, que es coordinador científico en la dirección de termometría en CENAM y fue la conferencia de termometría y COVID-19. Les comento por lo pronto que las preguntas pueden escribirlas en el chat y en un momento más vamos a leerlas y posteriormente las vamos a hacer llegar al doctor Enrique Martínez. Primero agradecemos que se haya puesto este tema tan importante en la mesa, puesto que es una necesidad importantísima y nos hemos visto en esta emergencia sanitaria, pues envueltos en estas situaciones de la medición de la temperatura con este tipo de termómetros. Así que voy a leer algunas preguntas, si es que están aquí en el chat, pueden hacerlas. También, si alguien quiere comentar algo, podemos abrir el micrófono para que pueda realizarse. Y vamos a compartir los datos de contacto para que también puedan hacerle llegar las preguntas al doctor. Una de las preguntas de Aarón Ortiz Hernández dice, ¿qué termómetro es mejor usar en el área médica? ¿El termómetro de medición por mercurio o el termómetro de radiación? Si alguien se anima a responder la pregunta, yo voy a intervenir, yo nada más un comentario. Bueno, ya la doctora del campo nos había explicado la complejidad, todos los factores que intervienen en la emisión de la temperatura corporal. Pero yo creo que aquí no es más que nada cuál es mejor. En este caso, vamos a decir, es más confiable la medición de la temperatura del cuerpo humano con el termómetro de mercurio, ¿sí? Porque ese, pero ese es de contacto. El problema es cuando no se puede medir por contacto. Entonces, ahí es donde viene la problemática, ¿sí? En ese sentido, pues, la medición del termómetro de radiación, para que sea confiable, hay muchos factores que hay que tomar en cuenta. Y ese es, ese es el, ahí está el meollo. Entonces, si hablamos de confiabilidad, yo diría que es el termómetro de mercurio, pero cuando no se puede tener contacto, como en este caso por la pandemia, ahí se tiene que disponer del termómetro de radiación y viene la problemática sobre la confiabilidad de la medición. Gracias. Levantó la mano el ingeniero Oscar Ayala. Puede abrir su micrófono y participar, ingeniero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por, por la apertura. Aunque no le va a llegar en tiempo real la felicitación al doctor Enrique Martínez, una exposición mucho, muy clara, muy completa acerca del tema. Es un tema muy importante. Y sí, efectivamente, de hecho, el doctor Tufiño me, me, me robó las palabras. Sí, efectivamente, el profesional médico o las personas que realizan este tipo de filtros para detección de cuadros febriles prefieren la temperatura de contacto y es precisamente la problemática de la pandemia, ¿no? Que no podemos tocar a las personas. De ahí la necesidad de acudir a técnicas de no contacto. Y, bueno, independientemente de que el mercurio legalmente está prohibido en México, existen termómetros electrónicos, como ya comentaron los panelistas, que son apropiados para realizar la medición de la temperatura corporal a partir de alguna región del cuerpo. Una medición con temperatura de no contacto se puede considerar confiable si se cumplen todas las características que nos estuvo comentando el doctor Enrique Martínez y sospecho que el doctor Cárdenas más adelante va a establecer las mismas condiciones desde el punto de vista del trabajo internacional y no son fáciles, ¿no? El medio ambiente, la emisividad de la piel, los algoritmos que normalmente desconocemos de los termómetros. Entonces, tiene una serie de complicaciones que hacen difícil esta medición. Y, por otro lado, la falsa sensación de confiabilidad de estos termómetros por el hecho de que te brindan una lectura de la temperatura o una indicación de la temperatura muy rápida, pero de la cual desconocemos cuál es su origen, ¿no? Generalmente, la persona que realiza este tipo de mediciones no tiene la competencia o no siempre tiene la competencia para poder realizar un experimento de medición apropiado para poder confiar en el resultado de su medida. Creo yo importante el punto en donde estableció el doctor Enrique Martínez que los termómetros, por ejemplo, las cámaras termográficas, solo se utilizan como un primer filtro, el cual se debe de confirmar con una medición de temperatura de contacto apropiada. Este caso también aplica para los termómetros de radiación infrarroja en donde se debe de confirmar por un profesional médico o auxiliar de primera línea mediante un diagnóstico más completo. Ese era mi comentario. Les agradezco mucho el espacio. Felicidades. Muchas gracias, Ingeniera Ayala. También levantó la mano Celestino Meneses. Por favor, si quiere abrir su micrófono. Hola, buenos días a todos. Estoy desde Chile. Un saludo para todos en este Día de la Metrología. Hacer una reflexión respecto de los termómetros infrarrojos corporales que son específicos, son distintos a los industriales ya que estos tienen dos funciones, como bien expresaba el doctor en su presentación. Y lo más preocupante desde el punto de vista del control metrológico que puede hacerse sobre ello, es que los fabricantes no entregan la información necesaria para hacer las calibraciones, que consta de dos etapas. La etapa de laboratorio, donde es importante saber el espectro donde funciona, en qué frecuencia, la emisividad a la cual está construido o desarrollado ese termómetro. Y, por otro lado, los algoritmos de corrección clínica a la temperatura superficial. ya que, de acuerdo a la norma ASTM, esta norma lo dice expresamente que se deben entregar esa información. Y a partir de esta, uno podría hacer una corrección y una calibración o verificación del instrumento. Y concuerdo plenamente con el tema de que, más allá de la calibración, hay un problema más grave, que es las personas que usan los instrumentos no lo usan adecuadamente. Los termómetros que están hechos para superficie frontal los miden en el antebrazo, en el cuello, con temperaturas de reflejo obtencibles, o otro aspecto que no lo nombró el doctor, que es el enfriamiento convectivo de la superficie o la transpiración que pueda tener el sujeto, que también afecta mucho el enfriamiento por aires. A veces están midiendo al aire libre y hay corrientes de aire, y eso genera enfriamiento convectivo de la superficie, que afecta a la medición. Por lo tanto, hay harto que hacer en este tema. Agradecer poder expresar mi opinión y felicitaciones en este día y a la presentación. Gracias. Muchas gracias, genero Celestino. En efecto, puso el tema en la mesa, toda la problemática. Y bueno, también, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al respecto, también hay una pregunta más de Jesús. Él nos pregunta qué se podría hacer con respecto a las falsas creencias e ignorancia de amplios sectores de la población mexicana que ocasiona desconfianza en los termómetros de radiación y su uso inadecuado para la medición de la temperatura. ¿Alguien quiere contestar al respecto? Oscar, Oscar Ayala. Adelante, Oscar. Muchas gracias. Pues yo creo que la respuesta es fácil y no solamente aplica a la población mexicana. Esta desconfianza surge a partir de lo que uno observa en el día a día. O sea, desde el hecho de que te apunten un termómetro, por ejemplo, a la mano, o a la palma, o al cuello, o a un lugar inapropiado, pues genera esa falsa sensación de que realmente no sirve para nada la medición. Yo creo que la respuesta a la pregunta que plantea Jesús es muy importante y creo yo que la difusión de una cultura metrológica correcta es la solución a este problema de la ignorancia. Todos como metrólogos, la mayoría de los que estamos en este panel, somos metrólogos y somos responsables de esa difusión de una cultura metrológica. En primer lugar, yo creo que acudir para resolver las dudas al personal del Centro Nacional de Metrología para establecer nuestras inquietudes y a partir de ahí empezar a difundir entre nuestros conocidos, entre nuestros clientes, cómo podemos hacer o confiar en una medición de estas. Y de hecho, en una de las últimas láminas que nos exponía el doctor Enrique, establecía que sin una calibración, pues los resultados de una medición de un termómetro no son confiables. Y por otro lado, establecer claramente que en México, como en muchos países, no existe aún la acreditación de laboratorios para la calibración de este tipo de termómetros, al menos para la aplicación clínica. Por lo tanto, no se podría considerar confiable una medición de un termómetro si no contara con el reconocimiento acreditado apropiado para este tipo de sensores. Es un tema complejo y creo que se han generado muchísimos mitos alrededor de esta medición. Sin embargo, es un hecho que lo necesitamos. No podemos medir la temperatura por contacto precisamente por la difusión del virus que se hace precisamente por este medio. Y resulta una herramienta esencial para poder aminorar los efectos de una enfermedad como esta, como la que estamos todavía padeciendo. Pero creo yo que sí, la difusión debe ser primero con información verídica que provenga de las autoridades meteorológicas en cada país, el Centro Español de Metrología, el Centro Nacional de Metrología y cada Instituto Nacional de Metrología. Y a partir de ahí, nosotros como metrólogos, realizar esta difusión de la información. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Ayala. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Sí, yo complementaría que, bueno, yo creo que efectivamente en el aspecto metrológico, en el aspecto de la medición, se tiene que hacer la difusión. Pero también una difusión de manera general sobre entender cómo funciona un termómetro infrarrojo. Porque luego mucha gente, efectivamente, las falsas creencias dicen que con eso, no sé si que se llevan información y bueno, tantas cosas así absurdas que escuchamos. Pero pues es la ignorancia, es la ignorancia sobre cómo funcionan estos dispositivos. Yo creo que efectivamente aquí la difusión sobre entender los fenómenos físicos que intervienen en la medición de la temperatura es fundamental cuando se utilizan ese tipo de termómetros. Y obviamente también hacerle entender a la población de que ya el uso de los termómetros que tienen mercurio, pues no es adecuado precisamente por el riesgo, el riesgo que utilizar esta sustancia tóxica. Entonces, sí, yo creo que ahí las instituciones educativas tenemos un papel muy importante en hacer llegar a la población esta información. Pero obviamente también, pues lo importante es que los medios de difusión nos permitan hacer esa difusión. Tenemos que buscar la forma de acercarnos. Afortunadamente, el instituto tiene un canal de televisión, tiene una estación radiodifusora, lo mismo la UNAM. Y bueno, yo creo que todas las instituciones de alguna manera disponen de medios de difusión para que se haga llegar a la población la información con la información veraz y que entiendan que esto, que entiendan que efectivamente no hay ningún riesgo en utilizar este tipo de dispositivos. Yo creo que ahí es una tarea, digamos, de educación, de cultura hacia la población, hacia la sociedad en general. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tufiño. Definitivamente nos quedamos con estas últimas reflexiones que en este Día Mundial de la Metrología, pues tenemos una responsabilidad importante en cuanto a la difusión de esta cultura metrológica. Definitivamente llega hasta el usuario que somos nosotros, nuestras familias, nuestros amigos y es importante desde las instituciones educativas de investigación también y fundamentalmente nosotros como metrólogos. Bueno, para finalizar, ya que no tengo más preguntas en el chat, voy a leer el reconocimiento para el doctor. Denme un segundito, por favor. Ahí está. el Instituto Politécnico Nacional y la Escuela Superior de Física y Matemáticas otorgan el presente reconocimiento al doctor Enrique Martínez López por la presentación de la videoconferencia Termometría Infrarroja y el COVID-19 como parte del ciclo de conferencias Día Mundial de la Metrología, Mediciones para la Salud, Ciudad de México a 20 de mayo de 2021, 2021 La Técnica al Servicio de la Patria Los invito a que continúen viendo las conferencias que todavía tenemos en el día de hoy y celebremos informándonos y también participando. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a Mario Chavarrín. Muchas gracias, Nora, por el apoyo y por la participación en este...